muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como cada domingo vamos a abrir cajas hoy skinclap ha metido el nuevo evento así que vamos a probar las nuevas cajas y a ver que nos toca así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas let's go y ya estamos dentro de la página así que vamos a darle caña pero antes como siempre os enseño cómo depositar y es que la descripción tenéis un enlace que lleva a la página y además de daros hasta un 7% extra en lo que depositéis entraréis en el sorteo del cuchillo del mes que vamos a sacar en el vídeo de hoy para añadir balance tenéis varias maneras de hacerlo vamos a ver las g2 ap que ofrece un montonazo de formas de pago también tenéis tarjeta tenéis skins y por último tenéis cripto así que dicho esto vamos a darle caña nuevo evento como sabéis es lo mejor cuando empieza el evento porque con pocas cajas que abramos nos van a dar cajas gratis balance gratis así que darle muchísima caña vamos a empezar si os parece bien por ejemplo con esta cajita de aquí que son 6 dólares cada una y vamos a probar cuál es la mejor de todas para que vosotros después la habrá y bueno a vps mortis me yo creo que esto está bien es bueno la daimo no sé mucho 23 dólares pues no nos ha ido tan bien voy a venderlo todo vamos a a ver si nos toca algo decente veo por aquí que bueno esa face 7 está bastante bien la dais espero que sea la de 30 pavetes por favor ahí la tenemos pues esto va a ser el arma que vais a tener que buscar en esta caja bueno pues una de cal y otra de arena no al principio no nos ha ido bien pero después si como veis sólo en un par de tiradas fijaros todo lo que nos dan o sea es bastante vale vamos a probar ahora la de ciber bug se supone que se han inspirado en polonia así que vamos a ver me parece que la empresa que ha hecho witcher y ciberpunk es polaca y vamos a ver si nos toca pues vamos por las neo no al por lo que parece aquí point is rain en el revolution fijaos hasta stacks ha abierto ya las nuevas cajas creo que me llevo una estampada pero pero esta caja de skins por cierto gracias y gracias esta caja de skins no está nada mal porque tiene skins como futuristas que a mí personalmente me encantan así que vamos a ver si nos llevamos al uy esa creo que las maxfades valen dinero no 14 14 pues hemos perdido dos veces seguidas en esta caja último intento confío en ti cajita ostias si nos toca ya la lightning strike ojo bueno vale bien esto es bueno no 85 ganamos dinero en nuestra tercera tirada 10 dólares pero no me ha convencido tanto tengo que decirlo y bueno nosotros cogemos cajas gratis muchísimas gracias skin club dámelo todo papi y después sería depósito vale la caja de fortnite a quien se lo quien ha sido el genio de skin club que se le ha ocurrido esta idea pero bueno no somos quien para juzgar una empres una vulcan estaría increíble hiper bestia yo me quedaría con esas la verdad así que vamos a ver si tenemos suerte como veis la de empres también preciosa tenemos ahí la tenemos ahí la tenemos vale vamos a ver si estas dos están en buen estado 125 dólares creo que tres creo que he puesto 150 si no me equivoco nos vamos a quedar con el resto 150 hemos perdido vamos con la segunda tirada de nuevo la empresa de siempre me sirve la cántico de fuego creo que no va tan bien pero nos tenemos que fijar en estas dos uuuh aquí nos hemos borrado sí señor joder sí señor que guay bueno esta caja me ha convencido más la de fortnite virtus plow 150 dólares de caja no nos pueden tocar todo esto así que pues toca rezar vamos al lío voy a abrirla de dos en dos porque bastante dinero venga va venga 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 aquí es básicamente medio vídeo ok ay 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 si no son en buen estado siento vale no no he perdido dinero no 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 he ganado 50 dólares no he ganado 56 dólares let's go vale bien bien me ha tocado en buen estado vale me sirve vamos a ir a las últimas dos cajas rezando que nos toque algo de locos porque mucho hay que susto me había llevado yo como sea el m9 lore esta nos ha jodido todo el asunto chicos y chicas pues voy a hacer una cosa con lo que me queda que son 60 dolaritos vamos a darle caña a la de fortnite ya reclamaré los premios que me quedan para la siguiente apertura y venga va nos toca la eso es carencia no mucha carencia 37 dólares vale nos hemos quedado más o menos como habíamos empezado el vídeo vamos a ver qué cuchillo puedo sacaros a vosotros de hecho también tengo que sacar chicos y chicas dinerito para él el vídeo de contratos que hacer luego un talón damascos estaría increíble así que vamos a ver si tenemos suerte vale nada va un poquito más estiramos hasta aquí 58 por ciento a la izquierda vamos a ver si tenemos suerte 58,60 por ciento un talón estaría de locos no te pase por favor es que creo que se va a pasar se que no sí sí vale he visto he visto muchas cosas pasar chicos y chicas he visto muchas cosas pasar en fin vamos a retirar este pedazo de cuchillo va a ser el sorteo del mes oye si saco cosas mejores en próximos vídeos puede ser también el sorteo del mes así que mientras llega vamos a hacer alguna locura vamos a ver si tenemos suerte vale vamos a quitarnos a lo mejor las armas que tenemos repetidas y os parece bien nos quedaríamos con estas y vamos a ver un flip knife tiger tooth también estaría muy guay vamos a darle en este caso a la derecha 69,42 por ciento creo que se va a pasar creo que se va a quedar y yo chicos y chicas a ver o sea ya me he hinchado ya tengo dos cuchillos que los voy a vender literalmente para hacer el vídeo de contratos porque son más de mil dólares ya he comprado algunas armas me queda comprar de hecho para hacer el contrato de rojas estateras que va a ser una auténtica locura así que vamos a ver si hemos recibido ya el cuchillo de momento no así que espera un minutillo y lo recogemos y aquí lo tenemos chicos y chicas vamos a ver la notificación este maravilloso cuchillo talón para uno de vosotros recordar que esté depositando con el enlace que hay en la descripción así que dicho esto me despido por el vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo si ha sido así remete el botón de like no olvidéis suscribiros y esta tarde no hacemos el vídeo de contratos así que un saludo y hasta esta tarde chao chao